Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Bueno, yo me voy a presentar, soy Marta, soy jubilada, docente, viuda, en realidad divorciada, pero es como si fuera viuda, la misma. Tengo, bueno, hijos grandes ya, independientes, ¿vio? Y bueno, este tema de la jubilación, que una vez se encuentra con que ha dedicado la vida a la docencia, al trabajo, a esos chiquitos. Y bueno, este, se encuentra como que necesita hacer cosas, ¿no? Para pasar el entretenerse, una cuestión, una cuestión de necesidad, de aburrimiento, ¿no? Todo, 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 un poco de todo. Este, y bueno, tengo un grupo de amigas, este, por WhatsApp, todas jubiladas, como yo, y un día, me dijeron, todavía no había empezado lo de la cuarentena, este, que bueno, que nos íbamos a juntar, y bueno, que llevo a una, que llevo a la otra, y yo, la verdad, que la cocina nunca fue muy fuerte. Este, y traigo una torta de manzana, torta de manzana, encima de todo, un bizcochuelito, una torta, que no agarra un paquetito, bate, y mete al horno, y listo, lo que salga, ¿no? Bueno, una torta de manzana invertida, encima, y bueno, desastre, lo que busqué, en YouTube, tutoriales, que me dijeron, y bueno, y bueno, y bueno. Es casi como te enseñan a hacer una torta de manzana, te voy a enseñar otras cosas, ¿sí? Había una canillita en el maño que, ¡godiabos, godiabos, 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 ¡ay, Dios, qué será esto! Llamó a un plomero, llamó a otro plomero, pedía un fortuna, y todo eso, ¡ah! ¡Qué otro mundo! Entonces dije, si te enseñar a hacer torta de manzana, te enseñar a tejer un chal, te enseñar... Bueno, seguramente me van a enseñar a cambiar el cualito, la pasé, la panilla, la panilla, la panilla, la panilla... Y ahí, ahí comenzó todo. ¡Ay, lo que uno puede llegar a aprender! ¡Cuerito, flexible, azulejo! ¡Ay, no, me compré una máquina! Que es el marido perfecto, clava, serrucha, atornilla, corta, lima, hace todo. Usted no sabe, se enchufa y cambia piezas y hace... ¿Eh? Ah, 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 ¿se terminó? ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me das en un rato lo que tenés parada. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad, ni que te siga mintiendo. Oh, 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 sé que te vas a las nueve. Oh, no, oh, 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 yo sé que me muero a las diez. No querés, sabés que estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que sos. Sé que te vas a las nueve. Oh, no, oh, 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 yo sé que me muero a las diez. Sé que te vas a las nueve. Yo sé que me muero a las diez. No puedo dar garantías. Oh, 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 si se apaga cada día. No sé si pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin. Pero no quiero entregarme, ni que algo muere en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte, porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las nueve. Oh, no, oh, oh, oh. Yo sé que me muero a las diez. Sé que te vas a las nueve. Yo sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Yo sé que me muero a las diez No te va a gustar No te va a gustar